¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a compartir algunas ideas de snacks fáciles y saludables que pueden hacer con las galletas de arroz inflado, las cuales son una opción muy buena por su versatilidad. Puedes hacer recetas dulces o recetas saladas, el límite es tu imaginación. Entonces vamos a comenzar. Vamos a empezar con una receta dulce que es de mis favoritas. Vamos a necesitar un poco de crema de cacahuate o crema de almendra. Abajo les voy a dejar todas las cantidades. Y posteriormente le voy a poner unas rebanadas de plátano. Obviamente si ustedes no tienen plátano pueden usar otra fruta, pero a mí francamente la combinación de crema de cacahuate con plátano me encanta. Y por último le voy a poner unas chispas de chocolate amargo, pero pueden ponerle también cacao nibs o pueden ponerle algún otro topping que ustedes tengan. Y listo, ya tenemos un snack completo, delicioso, saludable, que nos va a sacar de apuros para cuando tengamos antojo de algo dulce. La segunda opción es también súper rica y lleva queso. En este caso yo estoy usando queso ricota, pero puede ser queso cottage o algún otro queso fresco que ustedes tengan. Posteriormente le vamos a poner un poquito de vegetales. Y bueno, en este caso yo le estoy poniendo rebanadas de tomate, de jitomate. Pero le pueden poner otro vegetal. Le pueden poner vegetal de hoja verde, le pueden poner pepino, lo que ustedes tengan. Y le estoy poniendo también un poco de alcaparras. Le voy a poner un poquito de pimienta negra y listo, ya está. Esta combinación me encanta, sobre todo por las alcaparras, que le da un sabor como fuerte y es el contraste con esto del queso. La siguiente opción tiene un saborcito tipo pizza. Está inspirada en una pizza y entonces tiene un poco de puré de tomate. Lo pueden hacer ustedes o lo pueden comprar. Y después le vamos a poner pepino. Aquí igual puede ser reemplazado por otro vegetal. Puede ser espinaca, le pueden poner lo que ustedes tengan en casa. Y el secreto realmente está con las aceitunas y la combinación de estas aceitunas con el puré de tomate. Es lo que nos va a dar ese saborcito a pizza. Y finalmente yo le estoy poniendo un poco de queso parmesano. Si son veganos pueden usar un queso vegano y listo. Ya tienen una opción vegana y deliciosa que les va a encantar tanto como a mí. Después tenemos otra opción que es dulce. Vamos a ponerle un poco de yogur griego a nuestra galletita de arroz. Y le vamos a poner también un poco de granola. Ahora, la granola la pueden hacer ustedes o la pueden comprar. Y de igual modo la mermelada. Después le vamos a poner mermelada y la pueden comprar o la pueden hacer. Acuérdense que ya tengo recetas en el canal. Entonces no hay problema para que lo puedan hacer ustedes también. Para la siguiente opción necesitamos hummus. Yo estoy usando este de zanahoria pero pueden usar otro. Acuérdense que también tengo receta en el canal. Vamos a ponerle un poquito. Y finalmente encima le vamos a poner vegetales. Yo estoy usando una mezcla que tiene col, tiene zanahoria. La compré ya así. Pero pueden reemplazarlo por lo que ustedes tengan. Acuérdense. Y finalmente le voy a poner un extra de fibra que es linaza molida. Y queda súper bien. Súper rico. Fácil. Se lo pueden llevar a cualquier lugar de hecho. Y de verdad que es de mis favoritos. Por su simplicidad. Y por estos sabores que bueno, yo soy súper fan del hummus. Entonces, ¿qué les puedo contar? Esta que sigue va a llevar de nueva cuenta un poco de yogur griego. Pero le pueden poner, por ejemplo, queso también. Porque se lleva bien con la fruta. Por ejemplo, queso cottage o un queso ricota o un queso fresco. Y después le vamos a poner fruta. Yo estoy escogiendo frambuesas. Pero acuérdense la fruta que ustedes tengan. También con moras azules queda muy bien. Y finalmente le voy a poner un poquito de semillas HEP o semillas de cáñamo. Que pueden ser reemplazadas por cualquier otro tipo de semillas aquí. Las semillas lo que nos están dando es un extra de proteína y de grasas saludables. Y le voy a poner también un poquito de canela para un saborcito dulce. Y ya está. Esto me encanta acompañarlo con un té o un café. Y la última opción es deliciosa en verdad. Pero requiere más tiempo. Primero puse una mezcla de aguacate con calabacita cocida. O puede ser el aguacate solito. Después le puse un huevo estrellado encima. Cortadito bonito para que se vea así. Y le puse también champiñones ya previamente cocinados. Entonces, la verdad es que sabe delicioso. Luego pueden adornar con perejil o con cilantro. Y le pueden poner encima pimienta negra. Un poquito de sal con ajo. Comino. Las especias que ustedes quieran. Y queda delicioso en verdad. Y obviamente por el huevo pues queda uno con muchísima saciedad. Entonces, bueno. Espero que les hayan gustado muchos estos snacks. Que les inspiren a comer mejor. Y acuérdense que ustedes pueden hacer sus propias combinaciones con lo que tengan en casa. Entonces, muchas gracias por acompañarme en el video de hoy. Nos vemos próximamente con más videos. Y les mando un beso y un abrazo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!